video para pagos inmediatos proceso otoño 2022 si te vas a inscribir al periodo otoño 2022 y ya hiciste tu pago anticipado y que previamente ya has podido inscribir una primer materia ahora necesitas inscribir una segunda materia pero te aparece el mensaje de que tu anticipo no es suficiente para seguir inscribiendo materias que puedes hacer para completar el pago y que se refleje en el sistema a la brevedad te recomendamos dos opciones la primera es pagar de contado por medio del portal de la universidad con tarjeta de crédito o débito sin necesidad de salir de tu pantalla de inscripciones activando el botón pago en línea solo tienes que ingresar el monto requerido para completar el pago una vez que lo confirmes se te abrirá la página bancaria para que ingreses los datos y realices el pago de este modo el pago se acredita de inmediato a tu estado de cuenta y podrás continuar tu carga de materias la segunda opción es por si necesitas hacer un pago a meses sin intereses con tarjeta de crédito distinta a banamex bbva y american express para esta opción hay que comunicarse telefónicamente al área de finanzas en horario hábil al teléfono 87 17 05 10 10 opción 6 para solicitar una liga de pago solo ten a la mano los siguientes datos la cantidad a pagar tu número de cuenta de alumno tu dirección de correo electrónico institucional un número de teléfono celular y el nombre del banco que emitió la tarjeta con que se va a pagar recibirás un correo en tu cuenta institucional con la url para el pago es muy importante que conozca las condiciones de uso de la liga que aparece en el mensaje al final del cual podrás ingresar al sitio seguro donde deberás proporcionar los datos de tu tarjeta y proceder al pago la acreditación a tu cuenta no es inmediata ya que se aplica por medio de caja pero se aplicará a la brevedad si realizas el pago antes de las 4 de la tarde por último y para que no te veas en la necesidad te recomendamos consultar la calculadora de colegiaturas que puedes encontrar en la página principal de la universidad al fondo de la misma solo tienes que indicar el número de horas a inscribir cuánto tienes de apoyo financiero si es tu caso activar la casilla de inscrito en primavera si estuviste inscrito en primavera 2022 y también la de incluir idioma si es que lo vas a llevar ahí te aparecerá el monto de tu primera exhibición de otoño 2022 2022 2022